Hola Atribuitos, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a nuestro canal Este vlog se trata sobre la sesión de foto mía, que es hoy, claro que si, tenemos que maquillarnos Ponernos nuestro vestidito, no, 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 nuestra ropita, porque no les voy a dar más detalles Entonces, vamos, acompáñenme a un día conmigo Tirehuito y no leen eso, miren que eso está lleno de polvo y en el video salió pero no importa Porque yo lo puedo limpiar, ok, ok Ahora mismo vamos a ir a la tienda a comprar una corona A comprar unas cuantas cosas y luego para donde la cita que me va a maquillar Claro que si, vamos ya Ay no Volví Tirehuitos, volví Entonces yo fui a la tienda, ya compré una corona No encontré la bota que estaba buscando Y ahora estoy donde la chica que me va a maquillar Se llama Romelis, se le voy a dejar su Instagram por acá Para que vayan a seguir y vayan a ver el resultado Miren ese rostro Pero vamos a ver que yo me va a hacer Yo lo voy a dejar y ya te hagan lo que yo quiero En esta cara, así que vamos a ver que es lo que Ok, pero miren, 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 miren como está quedando Ay Dios, pero que rojo Eso que está quedando así, ok Vayan viendo, vayan viendo ¿Cómo ha terminado? Está bellísimo, loco Qué dura, loco, qué dura Y ese brillo, mami Y ese brillo Bella con luz propia Nunca pague el lado de lo demás, mami Nunca pague el lado de lo demás Y ahí está la petrolila Acompañando Qué dura, loco Bellísimo Ese fue el resultado Yo estoy mala Yo estoy, miren, miren Ay Dios mío Ahora vamos a tirarme la foto Vamos mañana Aquí viene por mi vestido, este riguito Lo van a ver cuando yo me lo ponga allá Y ustedes verán las zapatillas que perdí por el Che Y estas son las zapatillas Véanla ahí Entonces vamos, escogran que no hay tiempo que perder ¡Vamos, escogran que no hay tiempo que perder! ¡Vamos, escogran que no hay tiempo que perder! ¡Vamos, escogran que no hay tiempo que perder! 2.000 años después 2.000 años después 2.000 años después No, 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 porque? De que happy birthday será feliz novio, no, feliz cumpleaños, happy birthday. Yeah. ¡Gracias! 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 Entonces, Mario... ¡Franelli, Mario tiene psicote! ¡Me estuvo todo el pelo de la nariz! ¡Me la está robando! Entonces, vamos a ver qué está haciendo la madre mía por aquí. Mami, ¿qué está haciendo? Fijando aquí un pollito para cocinar. ¿Para cocinar? Entonces, ahorita vamos a ver lo que sucede. Y mi padrastro, ¿qué está haciendo? Fijando a la amiga. Fijando a la amiga. Entonces, ahora vamos al pueblo. Hoy, vamos a hacer un sancocho en el negocio Raudibar. Claro que si, no se lo pueden perder. Miren a ti. Le voy a dejar la sorpresita que me hicieron a esta mujer y ahora mismo. Claro que sí. Son las 9.50 y ya vinieron como en eso de qué hora tía, como a las 8. A las 8 y media. Entonces, vamos allá. Vamos a ver qué sucede en el día. Llegamos. Se nota, ¿verdad? Porque miren este greñero. Mami, aquí está. No sé. No sé. No sé. Ay, mi madre tía. Ahí se come. Tía, ¿tú tienes sueño hoy? No tienes sueño, ¿no? No sé. Ah, grababa que te fuera a acostar. Ah, yo me levanté a la hora. Mami, ¿qué fue lo que tú dijiste? No estoy escuchando de un lado. Debería, debería escuchar y dame los mil pesos. Me cruza de este lado y... Como que me trae por ahí, se me sale por ahí. Ya, cruza de este lado y... Entonces, como llegamos, como llegamos, la Fraynes me trajo este micro. Digo, es mi coche. La Fraynes me trajo este regalo, así que vamos a destaparlo, destaparlo, para ver qué es. Estamos aquí, y vamos a destapar... Ay, yo no quiero ni ir a destaparlo. Acá ya quiero 20. Estamos abriendo la envoltura. Y me preguntan, ¿por qué le ponen este papel? Ay, yo no le quiero quitar eso, mi amor. ¿Qué sueles...? Ay, amor. Ay, ahorita dice la gente que yo, me lo voy a ir a ver... Ay, qué sueles. 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 Qué sueles que me gustaron. Qué sueles que me gustaron, me encantaron, no sé en realidad. Mira, esto es lo que está. Miren, a ver cómo te quedan. Déjame medírmelas. Déjame medírmelas. Ay, miren qué bellas. Grande. Ah, diga mami, yo no soy modelo. Me estaba ofendiendo, por Dios. Adiós. Qué bellas. Qué bellas. Divina. Gracias a mi chiqui de ahí. Tiriguitos, ahora que ya destapamos mi primer regalo, claro que sí que me trajeron mis bebecitas. Vamos para el Cormado con la gordiga. Digo, di que te va a comprar. ¿Qué sé? Dije, ¿cómo? Ella como que no sabe qué compras, y me decía a mí, te compré el Cormado entero. Saludos, buen día. Estamos en el Cormado. Estamos en el Cormado. Estamos en el Cormado de la señorita, aquí. Llegamos del Cormado y la gorda y compró. Una vaina de estas. Dos vainas de estas. Dos vainas. En Dominicar, una vaina allí, en la otra vaina, y vino la vaina, y así me meto que damos la vaina. Claro. Fraile, venga. Tiriguitos, está lloviendo, son las 2 y 43. Bueno, está bajando y me ha llovido. Pero ya, paró. Paró un poco, así que ahora vamos a comer, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y vamos a ver qué se menea aquí adentro. Aquí está la tía comiendo, saltándose. A buen tiempo, vamos a la hora a comer con tía, pero no ahora. Y mami, mami. Y hay potaxio, mami. No hay potaxio, mami. No hay potaxio, pero yo voy a llamar y fue, porque yo no puedo comer sin aguacate, dígame. Tú comes arroz, sin potaxio. Es como tú comes frito, sin cacho. Y esa es lo que era, ¿verdad, Yanessi? Sí. Vamos a sacar la comida ahora. Vamos a ir. Velo ahí, qué ricura. Ay, mamá mía. Ay, mamá mía. A buen tiempo, vamos a la hora a comer con tiriguitos, pero no ahora. Aquí tenemos a Yanessi, que yo le estoy tuyendo. Eh, eh. Y ella está comiendo. Y aquí tenemos a Bartolo. Que no le gusta que lo graben. Aquí tenemos a Ana. Ana, Ana, Ana. Señora, mala noticia. Yo mandé a comprar un potaxio con mar. Y se dice que está cayendo pilas de agua para allá. Pues si hay caotero, ¿pueden creer? Por entonces, vamos a comer. Aunque come sin potaxio, mano. Pero, nada, vamos allá. Guas 50. Un poquito. Mmm. Está buenísimo, me salió de su mano. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Miren, miren, miren. Ahora vienen a traves potaxio, después de que yo no comiera comida, no puede ser increíble. ¡Increíble! Se ganaron un gramo. Se dio bien. No. Bueno, estas mujeres ya comieron Ustedes saben que yo tengo una cista En el maquillaje a las 2 Y ya son las 2 y 25 Como les decía, tener una cita a las 2 Y ya son las 2 y 25 Uy Mari nunca llega temprano, siempre llegando tarde Y estas que están aquí comieron Se dieron sus respectivas harturas Y vamos caminando ¿Con qué vamos caminando? Con los pies ¿Es por aquí o por aquí? Un pie adelante y el otro caminando Así que vamos ahora para donde Romeliza A ver que ya me tiene para hoy Si, si, si Porque para mí eres todo Tú, mi cara Tiriguitos, y así fue como quedó mi mexico Miren Véngase el rostro, vean Pero Dios mío Y me encontré a estas niñas Vean que preciosa Digan su nombre Mi nombre es Angelis El mío Ashley Y el mío Alicia Y el mío Lixi ¿Y ustedes siguen a quién? A Camara Ay, qué lindas Y mira lo que me regalaron Por ser, es que es un feliz cumpleaños Pero yo estoy muy activa Sí o no, sí o no No, 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 mentira No estamos en la casa nosotros Entonces, miren Así fue como quedó mi mexico Ya son las 3 y 36 A las 4 y pico Tenemos que ir para el negocio A decorar todo y todo y todo Y a ponernos más bellas De lo que ya somos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Digan que sí Sí ¿Cómo? Sí Claro Entonces Vamos allá ¿Verdad que sí? Ah, me corté la moña Tiriguitos Que llegamos al negocio Estamos esperando a Marija Para que traiga la veiga Para la decoración Ay, yo me amo Mira qué bella Están lindas Qué bella Ay, yo les voy a enseñar ahora Mi outfit Que ni tiempo me dio Son las 4 y 43 Así que déjenme mostrarles mi outfit Miren mi outfit Esta ropa se llena Copa de 31 Pero Ya que Miren Esta camisita Este pantalón corto Entonces no hay negro Gracias 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 Ya ¡Suscríbete!